¡Sorpresa y vuelve a ver que soy su amigo y soy un espermán hecho que este es el resumen de la semana! Presentado por Wings Bunker, el búnker del deporte. Más Wings y más búnker y más deporte que nunca. Acude a cualquiera de sus dos sucursales, Tabasco 2000 o Avenida México y levanta la copa. Disfruta del 2x1 en Copia Nacional todos los días. ¡Wings Bunker! ¡Lunes! Una vez declarada la erradicación para siempre del maligno COVID. Desde tempranas horas del día, la gente se abalanza a las taquillas digitales para obtener boletos para el estreno de mi próxima película, Spider-Man No Way Home, resultando en la saturación de las páginas de aplicaciones de Cinépolis, Cinemex, Gemelo, Sheba, Superior y Galán. Por lo que apenas amaneció, la gente se abalanzó a las taquillas físicas de los cines, todo por el ansiado boleto, resultando en largas filas en las que nadie se quejaba del gobierno y de la mala organización. Hubo piñiza, desmadre y los clásicos gandallas que compraron de más para revender. Al final, al ver la respuesta del público, se reveló que el mismísimo Starlink en pa' descanse, decidió que la película se proyectara más de un día, para que la alcancen a ver todos los que no alcanzaron boletos. ¡Hi! 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 ¡Hala, shit! ¡MARTE! Tras tantas versiones de que la ley anda tras ella y su marido, Galilea Montijo decidió lo que cualquier persona racional haría, al verse en una controversia y deseando limpiar su nombre y aclarar las cosas. Llorar en un video de Instagram, para que todos le crean su inocencia, y con chance a la policía también, ¿verdad? ¡Está toda chota! En dicho video, la conductora de televisión negó ser cercana a Inés Gómez Montt. Negó tener que ver con sus negocios suciísimos y negó ser su amiga o de su familia. En ese momento, estando aún hablando, ¡cantó un gallo! ¡Qué quiere qué! Y recordó sus palabras y lloró amargamente. ¡Palabra del señor! ¡Miércoles! Hablando de cultos y religiones, este primero de diciembre, nuestro Andrés Manuel, por mis huevos López Obrador, congregó a una misa masiva en el Zócalo, a todos sus feligreses, para conmemorar el avance a medio camino de la grandiosa cuarta transformación de México, la erradicación del COVID, el semáforo verde en casi todos los estados, y seguir siendo mero popular. Además, anunció el alza al salario mínimo y prometió que todavía habría grandes transformaciones y modernizaciones. ¡Esperen al sábado! ¡Jueves! Tras el AMLOFES, Andrés Manuel López Obrador se levantó con el tras que se le había olvidado dar un importante anuncio en su mensaje del Zócalo, y a primera hora, en su conferencia mañanera, anunció que antes que acabe el año, comenzarían a aplicar una tercera vacuna a toda la población, arrancando por lo más ancianito. Además, el dirigente de Morena, Mario Delgado, anuncia que le va a hacer la competencia a Netflix y lanza la 4TV, un canal de YouTube con todo lo mejor de la 4T en video. ¡Ah, diablo! Su perra madre se ve que va a estar bien chingón. Digo, la mamá de Mario Delgado. ¡Viernes! Sucedió lo que todos sabíamos que iba a suceder. Se detecta el primer caso de Omicron en México, un señor que venía de Sudáfrica. Sin embargo, a pesar del pánico de tu tía la exagerada, el gobierno se dice listo para recibir la nueva cepa, con más tapetes desinfectantes, más gel rebajado con agua y mucho cloro. ¡Déjate venir, maldecidísimo, Omicron! Además, el gobernador capitán Manuel Merino se arruinó con el malvadísimo señor Bartle. ¡Ay, huelabola! Para discutir por qué los recibos de luz están saliendo tan caros. ¿Dando como resultado? ¡Nada! Que según ya van a venir más baratos. ¡Chato! ¡Zapata! Cada fin de semana hace erupción un volcán. Ahora en Indonesia. ¿Cuál sigue? Cuando nos toca en el chichonal Paricutín Popocatépetl. ¡Dígame! Además, tal como lo anunciamos, el PSA anuncia la santificación del Teletón, invitando a donar y alabando a dicha organización. Esto hace que millones de chayos no sepan si atacar a AMLO o defender a Televisa o ninguna de las dos. ¡Y domingo! En una espectacular carrera, los Fórmula 1 dejen empate de puntos a Hamilton y destapen, por lo que la siguiente y última carrera será la que defina quién es el campeón de campeones. Al fin habrá una carrera emocionante por primera vez en la historia de la Fórmula 1. ¡Hihueputa! ¡Vamos a verlo en Winbunker! Este resumen fue presentado por Winbunker, el búnker del deporte, casa de las alitas, bongles, hamburguesas y mucho más. Recuerda que puede disfrutar del 2x1 en campeón nacional todos los días en sus dos sucursales, Tabaco 2000 y Avenida México. ¡Winbunker, el búnker del deporte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!